¡Claro que sí vamos por los zorros, no cheto! ¡Ay, ay, ay! Y dice así, vaya... ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Siete de octubre! ¡Segunda zona! ¡La niñeca viviente! ¡Papá! El preso está llorando de tristeza en mujer Porque no se me senti llego a morir por imprimir nada Porque cuando es mujer, el chilecio siente el amor Y no se le pudo para ver, y se vuelve a hombre imprimir nada Porque cuando es mujer, el chilecio se le pudo para ver No se le pudo para ver, y se volvió ¡No! Y dice que hay un confesor, le pudo para ver, y se vuelve a nacer Yo lo vuelvo a matar Los maqueles el confesor, al encontrar Se plantó en su nivel y nos sirve muy y nos sirve muy bien Acá quede ese compensor, al encontrar a su amor, en brazos de su rival El Pino, el Cerrito San Cristóbal ¡Buena Magali! La gente se ha de Nocheto, la familia Carvajal ¡Hola! ¡Epa! El preso es peñonero, de tristeza y pecado Por supuesto lo hacía un pechado, a morir por primera Porque cuando hace mujer, de hecho de que os siente el amor Y no se lo hacía loco de él, y se volvió a eliminar Ella trae su mujer, de hecho de que os siente el amor No se pudo cambiar, se volvió a eliminar Gringa, gringa, profesor, la panteche, señor Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar Lo mantenese el compensor, al encontrar a su amor En brazos de su rival, y no se vuelvo a contener Lo mantenese el compensor, al encontrar a su amor En brazos de su rival, y no se vuelvo a contener Lo ha pasado, vale ¡Sao! ¡Moye, garrico! ¡Ay, esa! ¡Cumpia de la buena, cumpia bonita! A mi profe tiene la vida muy diferente Yo, por favor, por favor, perdóname ¿Será puede ser cachazo? No, yo lo veo, yo, disculpe a mi profe, por favor Yo conozco, yo conozco a su rival Y se hace, así es